No solamente es el uso de venir a jugar acá, es la falta de moral que venimos y dejamos todos los desperdicios alrededor de la cancha. Tenemos botellas de cerveza, tenemos botellas de alcohol, tenemos pañales higiénicos, tenemos platos desechables. Entonces esto es una situación en la que juntos tenemos que luchar, juntos tenemos que trabajar. Vamos a tener una minga de limpieza con nuestros jóvenes y niños para dar un ejemplo a toda la ciudadanía de Cantón Girón y que esperemos que esto siga asimilado por otros clubes y otras organizaciones para que hagan lo mismo con el complejo deportivo, mantener limpio. Nos reunimos en el comité, los chicos, para comenzar lo que es la limpieza del complejo deportivo. Ya que como usted pudo visualizar, se encontraba lleno de basura, lleno de restos de botellas, de vidrios. No solo nosotros utilizamos las canchas, los sábados o domingos también juegan diferentes personas aquí. No es que solo nosotros estemos utilizando, sino que esto es por un bien de todo el Cantón Girón. También hacer un llamado también a la ciudadanía, a los clubes, a las organizaciones deportivas, instituciones que ocupan este espacio deportivo. No solo estas canchas, sino todo el complejo deportivo de Liga Deportiva Cantón de Girón y también las canchas municipales. También que, por favor, la basura que es un problema que se viene dando día tras día y las críticas que mucha gente de afuera nos hace. Tenemos un hermoso complejo, pero lamentablemente la basura daña toda esa imagen. Todas las instalaciones se han venido deteriorando, lamentablemente a veces por falta de presupuesto, autoridades. Pero aquí como chidas que somos, al comité, al comité de allá de Estados Unidos, estamos dando una mano a poder solucionar esta situación mediante la recolección de la basura. Asimismo, invitamos también al llamado a toda la sociedad en general, que ayude a mantener estos espacios limpios, estos espacios deportivos, que son para el beneficio de los niños, para practicar el deporte, para una mejor sociedad y todo en general. Está bien, ya que primero tenemos que cuidar la cancha, nos entrenamos para no lastimarnos, ya que por esta parte recién acabo de encontrar unos vidrios. Mal punto para las personas, porque necesitamos cuidar de todos los complejos que tenemos aquí en el cantón, cuidarlos, siempre protegerlos y no estarlos contaminando. Más o menos unos 10 saquillos sí salió de todo el complejo deportivo. La comunidad de Girón, todas las personas que siempre ocupan estos espacios deportivos, hacemos así mismo los fines de semana, hay juegos, niños, todo. Entonces, inculcar esos valores de la recolección, de no botar basura en estos espacios, que son para nosotros mismos, para nosotros poder disfrutar.